Estamos aquí terminando de hacer el servicio con los hermanos Pacheco y queremos preguntarle aquí al dueño del coche. ¿Cómo te llamas? Javid Mendoza. ¿Qué tal David? Dinos qué tal sientes tu coche después de haberlo manejado con Vigi. Se siente más potencia, vibra menos, responde más rápido. La aceleras y te responde bien a la auto. Subimos hasta 50 libras de presión en el cilindro 2. Tú lo viste, ¿no? Sí, estábamos en 94, 90 y tantos y subió 140 y tantos. O sea, casi fue una recuperación muy notoria. ¿Tú has visto algún producto que te hayan demostrado que puede subir la compresión de esta manera? No, ninguno. Hasta el momento ninguno. Estoy muy satisfecho con el servicio de Vigi. ¿Lo recomiendas a otros compañeros ahí de Zedva? Claro, obviamente. ¿A otros talleres? Otros talleres, compañeros, familia, amigos, plenamente. Ok, perfecto. Y aquí tenemos al profesor en la parte de atrás. ¿Qué opina, profesor? Los productos muy buenos. Sinceramente, yo no tenía fe en este producto. Hasta ver, ¿no? Hasta ver con los fechos, pues, ¿no? Solamente. Perfecto. Y acá tenemos a Víctor, de los hermanos Pacheco. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo hice el servicio? Me encantó. Me encantó, amigos. Me encantó. Estoy muy satisfecho. Muchas gracias. Gracias a Vigi. Gracias aquí al dueño del auto, a Vid. Y aquí al maestro Emanuel. Gracias a todos. Gracias, Toño. No, gracias a ustedes. Y, bueno, los invitamos a que prueben el producto, comprueben que sí funciona y comparten su experiencia con nosotros. Muchas gracias.